¿Tú qué sabes de los pesos? ¿Es pesada, Anel? ¿Tantito? ¿Poquito? Al principio me decía que no, Chavisie. Ahora me dice que sí. Primero cuando andábamos era para quedar bien. Le decía que no pesaba, pero ahorita ya le digo que poquito. ¿Ya pesa poquito? Así es. ¿Sí se te hace gorda? Échala. ¿A veces? ¿A veces? Sí. ¿Cómo todo? Todo. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy a armar. ¿A todos qué? ¿Tú qué? ¿La camisa roja? ¿Cuál que a todos o qué? ¿Tú también qué estás diciendo? Échala pa'l suro. ¿Por eso? ¿Quién es, quién es, quién es este? ¿A eso quieres hacerme enojar? Mejor ahí me quedo sin hablar. Calmado, güey, calmado. No puedo continuar con el programa sabiendo que tú puedes... Pues sí, pero me va a dar azúcar, que me está haciendo enojar. ¿Algún problema? ¿Azúcar? Pues sí, me voy a enfermar. De tantos corajes. ¿Es la menopausia, chiquillos? Menopausia. ¿A eso no le dan los hombres? No, te limites por acá. ¿Qué pasó, Chavi? ¿Quién pesa más? ¿A Nel o usted? Pues yo creo que traigo pectora al chiquillos. ¡Ahhh! Yo creo que a Nel, porque pues tiene más acá y más acá y yo no tengo nada. Símbolo. ¿Podría cargar usted a Nathalie? ¿Cómo quieres que la cargue? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo cargas a Nel? No, no pesa. ¿Carga ahora a Nel? Muy bien. Ahora carga a Jenny. Ahora, pero no se puede cargar a todas. No. ¿Ruby? ¡Sobres! ¡Ay! Muy bien. Ahora la Carmela. Ahora una de cada lado, por favor. ¡Ay! ¡Ay! A ver, un alcamachito, Jenny. Esto no lo hace Conan. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí, está fuerte. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!